Música Llevamos unas semanitas que empezamos un poquito más tarde, pero es que el deporte también está a la orden del día aquí en Alicante. Y tengo a mis compañeros desde casa vía Skype. Hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jessica. Me ha salido así muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Jessica Palmerant. Hola, Alicante y provincia y parte de la Sanjera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿El fin de semana bien? ¿Habéis trabajado algunos más que otros? Uy, cómo lo sabes. Un poquito. Ahora nos estamos aprovechando que este año no lo estamos diciendo, que el nuevo es el que curra más. Claro, eso es verdad. Tiene que coger soltura, tiene que coger soltura, porque él ya está en el medio mucho tiempo, pero en Son Festa no, entonces nos aprovechamos de la situación un poco. Y a mí, como no me gusta tener algo en la mano, un micro, cosas así, cilíndricas, pues claro, yo encantado. Además, que son divinas, ya lo veremos durante todos los reports, pero es que está rodeado de estas candidatas y corte, bueno, no vamos a hablar de ellas aún, pero es maravilloso, eso no es perder tiempo, es ganar vida y ganar hoguera. Bueno, y ya estamos en modo junio, que aunque no tenemos hogueras, nosotros ya nos hemos puesto en modo junio y hay muchísimos actos que vienen y que se han realizado. Por ejemplo, como el lunes de esta semana, el último día del mes, del mes de mayo, que fueron nuestras vías del FOC a entregar los premios de los micro relatos que se escribieron, si no me confundo, en Navidad, ¿verdad? ¿Fue así, Miguel? Correcto, la Casa de la Fiesta ha albergado la entrega de los premios del primer concurso de relatos navideños organizado por la Federación de Fogueres de San Juan. El fallo del jurado se dio a conocer en el mes de enero, pero debido a la pandemia lo tuvieron que hacer hasta estos días. Y oye, una cosa maravillosa, en el acto asistieron nuestro queridísimo y encantador Anthony Manresa, las belleas del FOC de Alacán, Noelia Vinal e Isabel Bartual y la presidenta de la Federación, Toño y Martín Charco Marín y los miembros del jurado, Miguel Castelló y Luis Miguel Sánchez. Los premiados fueron con nanorrelatos. Primer premio, mamá, no me despiertes, que aún no es Navidad. De Alejandro Castelló, Rodríguez de la Foguera, polígono de Babel, Bernando Pérez Sález. El segundo premio, Eres una vez, Acra, Petra, de Andrea Olivares, Gómez de la Foguera, pase de Gómez. Y en los micro relatos tuvieron el primer premio, Renacimiento de Joaquín Hernández, Castillo de la Foguera, No Babel, donde el marido ya lo sabemos. Y el segundo premio, Llegans y Alcantín, de Manuel Peña Rubia, García de la Barraca, el Cabase. Y hasta aquí toda la información que puedo dar. Menos mal, compañeros, que hasta aquí da la información, porque nos estaba haciendo un micro relato también, ¿eh? Es que ya te he dicho yo, que me gusta. Mira que me gusta a mí meterme con Miguel, este año le toca a él. Tranquila, tranquila. Bueno, y seguimos, seguimos, porque el mes de junio empezó, y empezó muy lluvioso, que parece mentira. Yo decía, no me lo puedo creer, que el mes de junio empiece tan lluvioso. Y fue el concierto El Foguerer Infantil, donde asistieron, ¿verdad, Raúl, nuestras queridísimas bellezas del FOC también, que están teniendo una agenda muy, muy apretada. Pues sí, tuvimos la oportunidad que fue ayer, cuando las bellezas del FOC, junto con las candidatas infantiles, se hizo el concierto de Foguerers Infantils, bueno, el concierto infantil para los Foguerers Infantils. Y nada, y tuvimos la suerte de ver, por primera vez, los pasodobles de nuestras bellas del FOC, el pasodoble de Noelia Vinal Rondón, y el pasodoble de Isabel Bartual. Así como el pasodoble que se le homenajeó y se le dio como sorpresa a nuestro querido José Ramón, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, y que fue todo una sorpresa para él, según me han contado, porque nosotros no pudimos estar por temas de Afor y demás, estaba todo muy reducido, pero vamos, que por lo que cuentan, tiene muy buena pinta. Esta mañana he podido escuchar por redes sociales el pasodoble de Isabel, porque el de Noelia ya lo escuchamos el año pasado, y el de Isabel tiene muy, muy buena pinta. Qué bonito que te... Y el de nuestro Javi, ¿cuándo se va a estrenar? Se puede haber estrenado ayer también. Qué te he tapado, Miguel, qué dices, el pasodoble de Javi, eso es verdad, estábamos... Pero es que podría haber estrenado ayer en el ADA, oye, por lo menos, que lleva el porro un año y medio, o casi. Pues también, hay un concierto pendiente para el 27 de junio, si todo va bien, y si todo sale bien, será ahí donde se pueda estrenar, en un concierto festero. Pues también le damos la enhorabuena... Ya queda menos, ya queda menos. Le damos la enhorabuena a José Ramón, que él sabe que en SonFesta le tenemos muchísimo cariño, enhorabuena por ese pasodoble, y nosotros deseando poder escucharlo y disfrutar de él. ¡Ah, eso! Bueno, 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 y las medidas para las elecciones, tanto para la pasarela como para las elecciones, se amplían, compañeros, y eso para los fogueres es algo que estábamos deseando que fuese así, porque hay muchas comisiones que, aunque lo entendieron, que la situación era así, y se van a quedar muchos de ellos en casa, viéndolo, ¿desde dónde? Desde la cantita V. Porque nosotros vamos a estar allí, se han ampliado las medidas y, Javi, amplíanoslo, porque se van a dar más entradas. Pues sí, para los ensayos van a ser 15 entradas las que van a contar todas las comisiones, y tanto para las pasarelas, tanto adulta como infantil, como para las dos elecciones, serán 28 entradas las que finalmente se den. Además, hay que aclarar una cosa, evidentemente ahora va a haber otro cambio de medidas, por ejemplo, parece ser que el toque de queda ya se va a quitar, y con lo cual sí que se podrá tener más aforo aún en ciertos sitios, pero hay que contar con que el aforo no solamente, para estos espectáculos de la pasarela y de la elección, no solamente es el público, sino todas las candidatas cuentan con aforo, federación, técnicos de luz y sonido, prensa, todo el mundo que entra a la Plaza de Toros cuenta como aforo, entonces por eso ya se ha decidido quedarnos en esa cifra, que son unas 3.000 y pico personas las que finalmente podrán entrar, y bueno, que se ha subido bastante el número de entradas por comisión, así que cada vez más gente lo podrá disfrutar, y bueno, y si no, como bien has dicho tú, Jéssica, pues por Alacantí Televisión, que lo vamos a hacer todo en directo. Y también, si no me confundo, Javi, ¿hay entradas a la venta? ¿También se pondrán a la venta para quien quiera asistir? Así es, para la elección, a partir del día 10, creo que es, no me quiero equivocar, pero creo que a partir del día 10 habrán entradas a la venta. Pues nada, esto son buenas noticias para poder disfrutar más los festeos, y si no, pues lo volvemos a repetir. Sintonizáis a la Cantite V, ¿que no lo veis desde casa? No pasa nada, os vais al ordenador, al móvil, a la tablet, y ponéis, a la Cantite V, directos, y ahí estamos nosotros, los chicos de Son Festa, retransmitiendo estas maravillosas pasarelas, elección y proclamación de las bellezas del foco, y adultas infantiles y sus damas de honor. Y es que estamos muy contentos. Y queremos guapísimos, ¿verdad, Jessy? Hombre, por supuesto. Nosotros siempre... Una última hora que llegó ayer por parte de Federación, y es que se han desdoblado, bueno, la recepción de las candidatas en Castilla Santa Bárbara, ya no sabíamos que se dividía en infantil y adultas, pero los ensayos de la pasarela se han desdoblado, y van a ser 9 y 10 de junio. Eran todos el día 10, pero los infantiles al final se han pasado a la tarde del miércoles, del día 9, y por lo tanto nuestras candidatas infantiles harán sus ensayos el día 9, y las adultas el día 10. Por si hay alguien despistadillo, se lo aclaramos, que es una novedad de última hora. Sí, porque a veces salen todas estas noticias, las hogueras se lo transmiten a los comisionados, pero bueno, si estamos despistados, y no las podemos leer, también para la gente que nos veis, que lo sepáis, que se han cambiado. Y seguimos, 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 porque ahora cogemos la agenda del fin de semana pasado. El viernes, Carlos, nuestras candidatas infantiles tuvieron una cena de gala donde disfrutaron muchísimo. Y hemos podido ver muchísimas imágenes por las redes sociales, de las hogueras, de todo el mundo. Sí, y al final es lo que siempre decimos, que es volver también un poco a esa normalidad fogueril que tanto ansiamos recuperar. Y bueno, poco a poco lo vamos viendo, en este caso con las candidatas, que pudieron disfrutar de una cena y también reencontrarse en un ambiente mucho más distendido, que aunque seguramente estaba el jurado, no es lo mismo que los actos propiamente dichos. Nosotros estamos deseando, además, que vengan más actos para poder asistir. Este fin de semana también tiene las recepciones del ayuntamiento en el Castillo Santa Bárbara. Esperemos, porque hemos mirado el tiempo y parecía que iba a llover, pero nosotros estamos poniendo ahí velitas de todos los colores para que no llueva y las chicas puedan disfrutar. Y vosotros dos, estos que estáis aquí, no, estos que estáis aquí, podáis asistir para allá. Es que me lío, de verdad. Podáis asistir a la reunión. El sábado y el domingo estaremos, Raúl y Miguelito, Miguelito y Raúl, en representación de toda esa fiesta para cubrir esos momentazos de nuestras candidatas divinas. Para que vean, Raúl, que estamos explotándolo, ¿eh? Lo estamos explotando muchísimo. Sí, 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 sí. El año pasado era yo, así que no te preocupes. Esto va de año en año. Tenéis que coger rodaje. Si no coges rodaje es que no puede ser. No, no, no es esto. No, no, no viene, no viene. Y nosotros ya seguimos, seguimos compañeros, porque sí que sí, este fin de semana trabajasteis, trabajasteis mucho y se hicieron una serie de reportajes. El viernes, ¿quién estuvo el viernes, chicos? ¿O fue el sábado? Fue el sábado, fue el sábado, fue el sábado. Fue el sábado. Yo digo, a ver si los pillo, pero no, no os he pillado, estabais atentos. Porque es que como os quedáis así, así como, bueno, bueno, vamos a ver. Porque queremos que nos cuentes lo que tú hiciste el viernes en agosto, claro. El viernes, yo el viernes no hice nada. El viernes estaba trabajando, creo. Ah, vale, entonces nos abasen a vos. Por eso nos hemos callado, para ver si tú decías algo. El viernes no, el viernes no. El viernes estaba yo ahí mirando a ver quién iba a ir el sábado. ¿Y a quién le tocó el sábado, Miguel? Pues el sábado creo que me tocó a Raúl, ¿verdad? ¡Ah! A Javi, a Javi, a Javi, a Javi. No, a Javi el domingo. ¡Ay, qué nervios! Yo estoy... A ver, Miguel, ¿te tocó a ti? ¿Te tocó a ti? Ah, sí, me tocó a ti. Es que como a Javi el torre, ya no sé si era el Saturday o el Monday o el Sunday. Pues sí, chicas, el sábado estaban las niñas divinas. ¿Dónde? En Villa Ramona estaban ahí concentraditas todas con la parte del jurado, las candidatas infantiles. Fuimos súper rápido porque tenían que comer, porque habían hecho ejercicios, juegos durante toda la mañana. Y llegamos nosotros a la hora casi de comer y dijeron, oye, rapidito, rapidito, así que lo hicimos rapidito, pero encantadoras. Me enamoré de todas y todas aclamando mi nombre. Así que con todos ustedes, señoras y señores, desde Villa Ramona y desde Alacantitelevisión, candidatas infantiles. Hola, pues ya estamos aquí con nuestras niñas divinas de la muerte, con Miguelito. Hola, corazones, ¿cómo estás, hermanos? Bueno. Muy bien, muy bien. Hola. Oye, que estoy nervioso. ¿Tú lo sabes? ¿Qué? No. Porque imagínate que yo estoy a la hora mismo, rodeado de las bellezas y las damas del foco. Oye, bueno, presentate, dime, cariño. Me llamo Carla y soy de la hoguera La Cerámica. Uy, de La Cerámica. Yo soy Laura de Gran Vía Garminet. Yo soy de la hoguera Escritor, Damas Alonso y me llamo Rocío. La Rocío, ¿y qué? Yo soy Carla y soy de la hoguera San Nicolás de Bari y Benisaudet. Ay, madre mía, ¿cómo se lo saben todos? Hola, corazón. Bueno, dime tú, cuéntame. Pues yo soy María y soy de la hoguera Barrejos Antonio. Ay, qué bonita, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal esas experiencias que estáis viviendo hoy? Muy chulas, son inolvidables y aquí con todas mis compañeras te lo pasas genial. ¿Y ayer qué? Súper chulo todo. ¿Te gustó tu traje? Sí. ¿Qué te lo hizo? Mi abuela. ¡Honda! Pues un beso muy grande para la abuela. ¡Uy, aquella la conozco yo! Aquella chica la conocemos, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Noelia. ¡Uy! ¿Alguna tan nueva, ¿y vosotras? ¿Nosotras? Yo, Ariana. Claro, y aquí tenemos a Carla, ¿verdad? Sí. Buena, ¿qué tal las chicas? Bueno, vení, vení, vení. Marta, ven. ¡Claro! Bueno, ¿qué tal vuestras sucesoras? ¿Cómo las veis, Rocío? Muy bien, y creo que son muy buenas todas. Sí, pero solamente ¿cuántas van a ser elegidas? Siete. Por mala suerte. Por mala suerte. Es que tenemos que decirle que nos pongan más, que queremos más, ¿a que sí? Sí. ¡Ay, que va a llegar la Sofía! ¡Oye, Nar! ¿Qué ganas tenía yo de saludarte, Nar? Muchas gracias, igualmente. ¿Y Sofía, qué? Cuéntame, ¿qué tal hoy? Pues nada, bien, con ganas ya de juntarnos todas y pues hacer ya este tipo de... Ya queda poquito, ¿me acompañáis a ver otra mesa? Vamos todos juntos, vamos. ¡Ay, que estoy roguado yo de las bellezas y las damas del foco! Bueno, candidatas, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, preséntate, Dinos Cosas. Me llamo Aitana. Y aquí tengo a Santa Isabel, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es tu nombre? Noelia. Bueno, Noelia. Pues, nena, vamos a saludar a todos así a la cámara. Y cuando yo cuente tres, decimos... Son Festa, no falles, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a despedir deseando a todas las candidatas que se lo pasen muy bien y mucha suerte para la elección. Así que, ¡Son Festa, no falles! Querido José, por favor, no me des la espalda. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, con calor, pero muy bien, de maravillas. Pasamos una mañana muy buenas. ¿Y qué tal las niñas? ¿Cómo las ves? Pues, maravillosas, ilusionadas, encantadoras, fantásticas. Lo sé, serena muy difícil este año, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, todos los años es difícil, pero este año he visto unos ojos y unas sonrisas que son para comérselas todas. La verdad es que tenemos mucha suerte los jóvenes porque cada año tenemos más niveles nuestras niñas. Somos unos afortunados. Pues, nene, os deseo toda la suerte del mundo y que sepáis elegir muy bien a nuestras candidatas y nuestras futuras bellezas y damas de pop. Muchísimas gracias, José. A vosotros. Bueno, ahí las tenemos. Cuidado cómo están todas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonitas son estas niñas, madre! ¡Que me las comas todas! ¡Que me las comas! Con los nuevos fichajes de Sonfe estábamos mejorando. Y Miguel va mejorando. Ya ha pillado eso de 15 minutos de repos. No, Miguel. Es que la semana pasada estaba tan emocionada con las candidatas adultas que dije, ¡buah, me playo, me playo! Pero bueno, ya he visto, ha dicho bien. Nos ha gustado muchísimo, Miguel. Las nenas estaban súper graciosísimas, nos hablan muchísimo y la verdad has hecho un reportaje muy ameno y seguro que los papis están súper orgullosos de ver a sus hijas, bueno, aquí en Sonfesta, en Aracanti TV. Pues que me esperen el domingo, como en el Castillo. ¡Que se preparen! Que se preparen. Carlos, es que como es capaz... Ay, perdón, Jessica. No, no, habla, habla. Que me he volado. Que además el jurado les ha propuesto una actividad para hacer en casa y es que tienen que hacer un dibujo de las hogueras y ese dibujo se va, el propio jurado se ha comprometido a entregarlo al concejal de fiestas, a Manolo Jiménez, para que el año que viene disponga de esos dibujos para hacer carteles o lo que ellos quieran. Así que, oye, muy buena actividad, pero recordad a los papis que los dibujos los tienen que hacer las candidatas. Sí, sí, hacer eso porque también pasa en los coles que dicen a un niño de cuatro años tiene que hacer un trabajo. Yo me he visto haciendo con mis sobrepostizos de mis amigas, ahí yo, que eso era, que no era por niño de cuatro años, ¿vale? O sea, tenían que hacer ahí, no sé, yo, y decirme, ¿pero esto se van a creer que ha sido el niño? Yo no, no se lo van a creer. Imposible. Oye, también recordar que también hay muchos actos que les están poniendo y las candidatas este viernes también tienen una merienda con su jurado para que las conozcan más. La verdad es que es lo que hablamos la semana pasada, Jessica, que las infantiles se quedaron en un momento en que empezaba todo para ellas, todos sus actos y la verdad que la pandemia les cortó el comienzo de su andadura hasta la elección de la belleza del foco infantil. Entonces es normal que ahora el jurado pida a Federación que hayan más actos con las candidatas porque es imposible el poder elegir una belleza del foco infantil si no han convivido con ellas. Entonces están haciendo lo imposible por tener ahora actos y poder estar con ellas el máximo tiempo posible hasta el 18 de junio. Claro, y además es que sí, para las mayores es un momento de mucha ilusión, para las niñas, ellas que son más pequeñas, como siempre dicen, toda mi vida he estado deseando ser belleza infantil de mi hoguera y candidata, si no tienen actos no lo van a disfrutar igual y es muy bonito que aunque sean todos así muy compactos y hasta es muy gracioso escucharlas porque muchas que estoy muy agobiada porque estoy de exámenes, así escuchábamos a Noelia, nuestra belleza del foco infantil, que me decían, es que ahora mismo se me ha juntado todo, pues con nuestras candidatas es lo mismo, ellas disfrutan muchísimo de cada acto y aunque sean así todos así, que estén comprimidos, que tengan muchos actos para que el jurado las elija y elija muy bien. Sí, pero fíjate que en el caso de los adultos siempre nos fijamos de hay este acto con las restricciones que hay, como que buscamos los problemas y para ellas todo lo contrario, a ellas les da igual la mascarilla, el tema de higiene, el tema de seguridad, de distanciamiento, les da igual, ellas lo cumplen todo, pero lo importante es disfrutarlo y vivirlo y creo que de ellas deberíamos de aprender muchos adultos. Carlos, te ha tocado, te han pillado. Sí, no, no, es que iba a decir algo muy parecido a lo de Javi, que yo que pude compartir con ellas el primer día que se volvían a juntar con el jurado, es verdad que las niñas son ejemplo de mucho y precisamente se veía incluso cuando se quitan la mascarilla porque les hicieron unas fotos individuales en las puertas del mar, que cuando se la quitaban tenían la marca del sol y no se quejan de llevar la mascarilla y cumplen todas las niñas de seguridad porque al final entienden, como tú bien decías, que es un momento muy importante para ellas, único y seguramente irrepetible, con lo cual no se van a quejar de tener tantos actos, seguro que ya están esperando el momento de la Plata de Toros porque al fin y al cabo llevan dos años para llegar a este momento, que es culminar la aventura que empezaron en 2019, si no me equivoco. Madre mía, es que llevan ya mucho tiempo esperando este momento y al final, oye, pues mira, las medidas han rebajado un poquito, parece que en la ciudad de Alicante estamos mejor, vamos a seguir igual porque se nos está yendo también un poquito de madre y si seguimos igual vamos a pasar un verano estupendo, entonces para ellas va a ser muy bonito. Mira, quería contar una anécdota porque ya que hablamos de las candidatas, nosotros el lunes de la semana pasada pudimos estar con nuestras bellezas del FOC, compartir un rato con ellas, estuvimos la semana anterior pero no llovió y tuvimos que trasladarlos y es verdad que lo hablábamos y con qué entereza, nos hablaba nuestra belleza del FOC infantil en la que decía que bueno, que se acaba un ciclo, que había que terminar, que las niñas que vienen tienen que entrar nuevas y que aunque ella no va a poder disfrutar de muchísimos actos que, como una belleza del FOC estaba esperando, como ella las fiestas de nuestras ciudades hermanas, que no le importaba porque ella sigue en su comisión, está hermanada con fiestas de Castellón y de Valencia y que va a poder desfilar desde su comisión y que no pasaba nada y eso es lo que me dejó a mí que dije, madre mía Noelia, es que ya eres una mujercita. Es que tú la eres. Precisamente esta hermanada con mi falla, vamos a empezar por ahí. Sí, no, pero además, coincidencias de la vida, el mismo día que vosotras estabais con Isabel, yo coincidí en un, bueno, coincidí en la exposición del Nino, vamos a decirlo, con una dama de honor de la belleza del FOC de Alacán y le pregunté precisamente por lo mismo que hablaste tú con Noele, con Isabel, le dije, ¿tenéis ganas? Y me decía, es que ya nos toca, es que tenemos que cumplir el ciclo, si es que al final, por mucho que no hayamos vivido todo, el momento de dejar las bandas tiene que llegar en algún momento y mejor que se haya y renovemos. Y le pregunté, ¿y nos da pena perderos Valencia o Castellón? ¿Sabéis algo? Me decía, no sabemos nada, pero entendemos que si no tenemos que ir nosotras, no iremos. Y al final yo creo que también es muy importante la lección que nos dan de las ganas de renovar el fuego, la fiesta y de entender cómo somos. Claro, al fin y al cabo ellas han podido vivir lo que para ellas es lo primero y lo más importante, que son sus hogueras. Y bueno, lo demás viene, es un complemento que si no se puede, por eso nos damos cuenta de cómo empiezan y cómo terminan siempre mucho más maduras y sabiendo entender la situación que se vive y oye, son todo un ejemplo, tanto las infantiles como las adultas. Y alguien por ahí quería hablar, ¿verdad? Lo he escuchado pero no lo he visto. ¿Quién? ¿No queréis hablar alguno de vosotros? Hija, tienes alucinaciones. Ah, bueno, es que son muy generosas, es que son muy generosas, iba a decir, era para concluir mi exposición, pero no, no. Sois generosas, chicos, que por cierto ha dicho exposición del Nino y este año Carlos se ha ido sin nosotros. No, es que, no, no, el día que me fui yo escribí a un compañero y le dije, no compañera para ser más exactas, y le dije, oiga, ¿dónde está? Y no me contestó y entonces me fui a la exposición del Nino, pero luego te escribí a ti, Jéssica, porque yo estoy deseando, y esto lo digo de todo corazón, que vayamos todos a ver la exposición del Nino, con nuestras medidas de seguridad, nuestras mascarillas, porque es uno de los puntos de encuentro de los foguets y barraquets más especiales, yo creo, porque luego tenemos la Plaza de Toros y es un ambiente como mucho más distendido, pero la exposición del Nino te congrega involuntariamente con algunas personas que solo ves en ese lugar. No sé si me estoy explicando, a veces es complicado entenderlo. No, te entendemos muy bien, te entendemos muy bien, señora, sí, muy bien. Que sin quedar, mira, lo voy a decir más fácil para que todo el mundo, sin quedar, ves a gente que te hace ilusión y que solo ves en fechas de hogueta. Pues nosotros vamos a tener que quedar porque tenemos unas agendas muy ocupadas, entonces para cuadrar todos tenemos que quedar, chicos. Pues tenemos que quedar y así nos hacemos la fotito con nuestros patrocinadores de los uniformes. Qué bonitos han quedado y qué uniformados. Mira que nuestras candidatas van uniformadas, pero ¿y nosotros? El equipo de SonFesta, chicos, ¿cómo vamos uniformados? Hombre, estamos algunas en edad de ser candidata, también te tengo que decir. Y en edad de merecer otras. Además, a la semana que viene yo aún no soy en edad de merecer cargo. Que por cierto, Miguel, dices que dentro de nada te vacunan, ¿no? La semana que viene, ya. Pues venga, a ver si te vacunan rápido que te vas a comer más reportajes. No, lo bueno que voy a tener es que como había esa vacuna y voy a estar con la Janssen y a poder ir a plató. ¡A la chicha! Pues que sepas que me encantaría poderos tener en plató, que os echo mucho de menos, aunque después igual me arrepiento cuando estéis aquí, pero que tengo muchas ganas de no estar aquí viéndoos por una pantalla, que yo creo que va a terminar el año y voy a señalaros al revés, siempre. Bueno, chicos, que nos vamos a tener que ir a publicidad porque nosotros nos enrollamos, nos enrollamos, nos enrollamos, pero es que la segunda parte también vienen más cosas. Nosotros ahora vamos a irnos unos minutitos y regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!